La posición número de puntos 23 y mientras tanto el conjunto de Necaxa por supuesto vive un poco más a caray, miren ese chamaco impresionante, que guapura, que guapura de ese niño, tremendo, tremendo, Monarcas decimos séptimo, el equipo de Necaxa va en la posición número 10, aquí está, atención con González, quiere el primero para el conjunto de Necaxa, se meten todos, se están habilitando unos y otros, y el disparo, buscaba la escuadra, la pelota incluso pega ahí por pocos, un golazo de González, se lanzaba el hombre sin párpados, no iba a llegar nunca Sosa, es que se metieron en un verdadero tongo, tomando en cuenta que se habilitó con la jugada del hipster, se habilitaron todos, miren nada más, otra vez, atención Necaxa tiene el primero el disparo, gol, gol. El rayo era más, era más que Monarcas y ya lo agarra un a cero, en este instante la monarquía empieza a poner en duda su participación, le pasa por delante a Chilier. Muy lento se ve el zaguero central ecuatoriano, Sague, el movimiento lo marca González, perfecto, le dice a Alvarado, pónmela ahí y arranca, a Chilier tarda un mundo en poder arrancar, cuando lo hace el zaguero central ecuatoriano, mira, ya donde lleva al guaraní, y Saguinho tiene definición de nueve, aguanta, perfila y abajo. Monarcas sí, Monarcas está a punto de turrón en este instante, Gerardo Melín, penal, que lo están agarrando, le da vida, es un tanque de oxígeno para el equipo de Monarcas, en prácticamente un minuto, ¿no? Se lo pueden revertir. Permítenos, brazo izquierdo de Lichnowski contra Chilier. Barovero, el trapito, el hombre que parece de 50 años, pero no lo es, llega contra Ruidía, ¡gol! ¡Gol! Necaxa que quiere meterse a las horas de clasificación del centro de Villalpano para González, recentro, atención, aquí está, aquí está el hombre sin párpados, ¿cómo no? Señor, centro que va, sale Sosa, no se habla, ¡lo es gol! ¡Gol! Impresionante era el gol para Álvarez, por poco moja el Necaxa, Nachito sabe que la tienen en las manos, Monarcas empieza a desparramar Sosa ya hace tiempo, no se hablan guardameta y central, se mosquean y al final el propio Alú Esbord termina tapando lo que era el gol para Necaxa. No puede estar en la liguilla, si Monarcas necesita entonces así que Pumas pierda, mientras tanto González dispara, ¡gol! 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 ¡Del Necaxa apareció González y a ocho y medio sobre el final mete un surdazo violento que no puede detener el guardameta Sosa, justo, más que justo el Necaxa estaba encima, ¡qué gol! ¡Gol, la lazo! Robando como los grandes el día de hoy. ¿Cómo dice Sagué? El León cree que esto es en su condición, ¿verdad? La toca González, aquí está Rodríguez, ¡Rodríguez! ¡Gol! 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 ¡De Monarcas! Apareció Rodríguez que le puso los riñones, le puso la hernia, le puso la ingle, le puso lo que hay que poner y empata el juego al 84, ¡qué gol al lazo! Parecía Roberto Carlos más que Carlos Gerardo Rodríguez, como entra por la banda izquierda, el lateral de Monarcas ahí, como encuentra la pelota, la pared es muy buena y después cuando todo el mundo pensamos que se iba a acomodar a la derecha Sague con la zurda, me parece que ahí sorprende al guardameta que quizá piensa que va a acomodar a la derecha y con la zurda, ¡fum! Zurda y punterazo, ¿eh? Correcto. Porque era la única forma, no puede encontrar, aquí está el punterazo y una jugada bien trabajada, de las pocas que se atrevió el cuadro de Monarcas de hacer una pared, de moverse, de buscar, de respetar movimientos. Ahí está el gol del empate, cuando menos podíamos imaginar este gol, lo que podía reaccionar y ocasionar en ese encuentro. Ahí está el hombre del calcetín presentándose con todo, señores y señores. Así como el hombre del corbatón, ¿se acuerda usted? El del calcetín, señor Medrano, metiendo un calcetinazo ahí, brutal. Le vuelve a pasar a Necaxa lo mismo que en el primer tiempo. Sufre un parto para ponerse arriba en el marcador, señor Martinoli. Y después de que lo hace, comete desatención. Había juego peligroso, dejaron correr, la tiene el hidrorrayo. Y avanza González, y viene González, y va González, y tira a Barragán, y sigue González, y sigue González, le pegó de zurda, desviado. En la zona de Liguilla, precisamente lo que estamos hablando. Se acabó el juego. Con este resultado, oficialmente el Cruz Azul sigue acumulando fracasos. Mientras tanto, en este Necaxa está a punto de Turrón y Monarcas arriesga su posición en la tabla. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!